Tú sabes que cuando yo vivía en Colombia, Samuel, que lo tengo ahí, que está ahí conectado, ahora voy a hablar con Samuel. Samuel llega un día a Caracol Televisión y tenía como tres años y le dice al portero del canal, oye, ¿tú conoces a mi papá? Dice el portero, ¿quién es tu papá? Dice uno que es cubano, que tiene harto pelo y que habla duro. Y dice el portero, míralo ahí. No te pongas nervioso. Tú eres lindo, igual que tu papá. Los lindos nos ponemos nerviosos. Te quiero, te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Ay, yo también. Y gracias por lo que me mandaste por el Día de los Padres, ese video tan hermoso. Ay, el hermoso eres tu padre. No, 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 no. Tú eres un niño fuera de serio. Yo sé que tú eres la madre. Lo que no se sabe bien es si yo soy el padre del niño. Eso es la parte que queda en duda siempre. Con todo el respeto, señora. Gracias también a ti. De verdad, porque todo lo que es Samuel, el hombre maravilloso que va a ser, el que ya es, en gran medida es gracias a ti, que eres una mujer fuera de serie. ¿Ok? Así que, besos gigantes. Comparte, 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 Alena. Doña Nidia, hágame el favor. Comparta. Mire. Y baile el pirulín. Besos. Lo quiero, Sammy. Te adoro con toda mi alma. Te voy a dedicar, Samuel, una canción a ti, a Cami, que me está viendo también. Hoy es el día de los padres, pero yo les regalo a ustedes, porque ustedes son mis héroes. Como lo son los que ya no están y desde otra dimensión, no dejan de acompañarlo a uno siempre. Para ti también, para Camila, para tu mamá, para todas las personas que me quieren bien, va este tema con esta mostra de cantante. Ahí va.